hola que tal mucho gusto hablar con el público de la mula sobre la situación del brasil durante la pandemia de coronavirus no bueno hoy tenemos más o menos 14 mil personas contaminadas casi 130 curadas en la enfermedad y casi 700 muertes por el COVID 19 hay contaminados en todas las regiones del país y esta semana tuvimos un record con 144 muertos en un único día en Brasil pero hay que balancear estos números porque por ejemplo estimados de la escuela de medicina tropical de londres hablan que solamente 11% de los casos en Brasil son realmente diagnosticados o conocidos o sea los números reales pueden ser mucho más grandes porque hay problemas, deficiencias por supuesto en hacer las pruebas masivas que sería una buena estrategia en Brasil. Algunos hospitales en algunas capitales ya están sin capacidad para cuidar de los pacientes por ejemplo en San Paulo, Manaus, acá donde estoy en Brasilia la capital federal comenzamos ahora las semanas más críticas, no más peligrosas durante la pandemia, no? Acá hay 12 muertos y casi 500 infectados, no? Asimismo sabemos, no? Que hay mucha gente en las calles, no? Mucha gente trabajando acá en el Distrito Federal y también en Brasil, no? Y una preocupación es que la población más pobre, indígena y otros grupos, no? Siguen sin acciones más específicas para su seguridad, para su defensa, no? Y así pueden sufrir mucho más duro, más duramente con efectos del coronavirus, no? La ayuda financiera del gobierno federal recién empieza, no? Y a ver cómo pasará, si esta ayuda será efectiva o no, no? Pero nuestra situación en Brasil es aún más compleja y porque no habla mala en verdad, no? Porque nuestro presidente Bolsonaro, no? Es uno de los raros tipos en el mundo que pelea con la ciencia, pelea con su ministro de salud y actúa en directo y en diario por romper con el isolamento de las personas, no? Hace charlas y posts en diario intentando romper con el isolamento social, no? Así lo que pasa ahora es que Bolsonaro se queda más o menos aislado políticamente, no? Y por lo menos en cuanto perdura la pandemia, no? El ministro de la salud y gobernadores de las provincias, no? Están actuando más en serio, esta es la verdad, no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, no? La fiscalización contra delitos ambientales, contra crímenes ambientales, se ha relajado en todo el país, incluso en la Amazonía, por el peligro de coronavirus, por supuesto, no? Pero ahora comienza en la Amazonía brasileña, la estación Osequia, no? Cuando más tenemos deforestación y quemadas, incendios forestales, no? Hay mucha preocupación con esto, no? Y al mismo tiempo, no? El gobierno, nuestro gobierno oportunista de extrema derecha, no? Sigue actuando en el Congreso Nacional para abrir áreas indígenas a actividades económicas como minería, por ejemplo, generación de energía, no? Y también para regular millones de hectáreas de tierras que fueron acaparadas en la Amazonía brasileña, no? Bueno, esto es un resumen de nuestra situación, no? Muy preocupante, creo que así como a ustedes, y muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto.